hola hola cómo andan por ahí amigos de instagram oigan pues me conecto un ratito con ustedes para saludarlos para ver cómo andan en su cuarentena yo ya voy para mi séptima semana de aislamiento wow que les cuento que no ha sido fácil pero bueno hemos tratado de encontrar cosas muy positivas que hacer y estoy muy contenta hablando de eso porque nos va a tocar el día del niño pues en cuarentena y es el primer día del niño de vela y bueno yo tenía planes de hacerle cosas y tal pero bueno se lo haremos en la casa pero una de las cosas que me tiene muy contenta es que un grupo de marcas 13 marcas para ser exactos se juntaron y estamos haciendo un giveaway me encanta ser parte de este tipo de cosas donde ayudamos a otras personas donde hacemos felices a otras personas y en este caso a un niño oa una niña y de verdad es que me hace muchísima ilusión poder compartir esto con mis seguidores porque en mi último post de instagram ahí están todas las bases todas las marcas todas son marcas que tienen cosas de niños y de bebés entonces está increíble que tu mamá que no puede salir a la calle a comprar el regalito para festejar a tu niño pues es ideal ojalá puedas participar porque es de verdad que está increíble hay muchísimos regalos ahí están todos los regalos y participar es súper fácil y les decía que son 13 marcas o sea imagínense la cantidad de regalos que hay ahora para el día del niño que tú te puedes ganar entonces está increíble acuérdense vayan a mi último post aquí en instagram en el feed y a ahí vienen todas las marcas que participan vienen las bases y las reglas para que tú puedas participar y el 30 de abril el día del niño pues hacer a un niño inmensamente feliz así que bueno quería compartirles eso además de que bueno quería saludarlos ver cómo andaban por aquí ya les dije pues yo ya casi mes y medio encerradita pero bueno para proteger a los míos siguiendo todas las indicaciones siendo responsable es súper activa en mis redes sociales haciendo las cositas para youtube para facebook para tiktok un poquito de todo este pues para no desconectarme porque la verdad es que yo sí amo estar en contacto con mis seguidores y yo sí amo pues no sé compartir un poquito de mi día a día de mi vida de mi experiencia de mis tips de todo así que bueno quería conectarme con ustedes espero tengan un día precioso lo que resta del día a todas las personas que me ven en latinoamérica a los que me ven allá que ya es de noche pues bueno les mando muchísimos veces que tengan una bonita noche les mando muchísimos muchísimos besitos prometo conectarme más seguido y bueno pues no sé voy a leer un poquito de sus comentarios porque a veces no tan alocada tan rápido que luego no no me toca leerlos pero bueno besos a perú jolibet chávez haz más en vivos procuraré hola guapa or tú no sé qué saludos ánimos por esta pandemia así ánimos a todos seamos muy cuidadosos y muy responsables para que todos estemos muy bien eres una mujer hermosa y especial muchas gracias marlene fabela españa es una de mis fans bueno ya saben todas mis fans que se conectan las amo las adoro los quiero muchísimo hombres y mujeres este un beso desde venezuela españa monterrey acapulco guerrero bueno en fin quiero mandarles muchos besitos y que sigan teniendo un día precioso recuerden estamos en giveaway para el día del niño vayan a mi última foto en el feed y vean todas las bases hay regalos increíbles 13 marcas se unieron muchísimos regalos